Hola, soy Yarixa Ferreira y desde este momento te guiaré con mi voz para hacer una sencilla meditación para empezar el día, especialmente dirigida para los que somos madres, padres y cuidadores de niños o adolescentes con autismo. Para iniciar te invito a buscar un lugar cómodo, ese lugar donde puedas sentarte, tumbarte, relajarte, tal vez estirarte un poco antes de comenzar, eso es. La idea es que sientas comodidad, tranquilidad, paz. Ubica la postura que más te agrade, con la que más te sientas en confort durante estos pocos minutos de meditación. Muy bien, así es. Ya que estás así, como quieres estar, podemos comenzar observando atentamente el lugar donde estás. Mira lenta y sosegadamente el color del techo, de las paredes. Observa los objetos, sus colores, sus formas. Incluso, con tu visión, trata de distinguir sus texturas. Excelente. Muy bien. Ahora, cierra lenta y suavemente tus ojos, sin generar presión en los párpados. Mírate mentalmente en el lugar donde estás. En ese espacio que hace unos segundos observaste detalladamente. Nota la postura general que tienes. Nota tus brazos, tus piernas, tu cabeza. Toma conciencia de las sensaciones de tu piel. De la presión que ejerce tu cuerpo en el sitio donde te encuentras. Bien sea la presión de tu cuerpo con la silla, el sofá, la cama. Toma conciencia de las sensaciones en los músculos de tu cara. Y si sientes presión allí, trata de soltarla. Eso es. Muy bien. Percibe como al cerrar los ojos puedes prestar mayor atención a tus sensaciones táctiles y también a todos los sonidos. Ahora, precisamente, tómate unos momentos para distinguir los sonidos del ambiente. Escucha atentamente. Escucha atentamente cada sonido. Eso es. Pasemos. Pasemos ahora esa atención a tu respiración. Nota cómo respiras. Y sin intentar hacerlo perfecto, solo enfócate en tomar conciencia de cómo inhalas. Exhalas. Y de cómo exhalas. Exhalas. Y de cómo exhalas. Nota cómo el aire entra y sale poco a poco. Suave. Lento. Inhala. Exhala. Al entrar el aire se siente un poco más frío que cuando sale. Inhala. Toma conciencia del movimiento de los músculos de tu vientre al respirar y el ritmo de tu respiración sin pretender hacerlo perfecto. Solo pon atención a lo que ocurre en cada inhalación y en cada exhalación. Conforme inhales, permite que tu estómago se expanda de manera que entre el aire en la parte baja de los pulmones y de esta forma el aire se vaya expandiendo de abajo hacia arriba. Eso es. Excelente. Si te distraes por tus pensamientos, date un momento para notar a dónde te llevan. Mira hasta dónde se ha ido tu mente. Y entonces, sin imitir ningún juicio, deja ir esos pensamientos y regresa tu atención hacia tu respiración, inhalando y exhalando suave y lentamente. Ahora te invito a enfocarte en visualizar una luz. Una hermosa luz, que en principio es tenue, pero que se va expandiendo poco a poco. De esa luz emerge el rostro de tu hijo, de tu hija o de tu ser querido con autismo. La expresión de su rostro es de alegría, de felicidad. Así que disfruta de esa bella sonrisa y agradecele por existir. Agradece por su existencia a quien quieras agradecerle. Agradecete a ti por ser su madre, su padre o su cuidador. Llénate por completo de esa bella luz que emana. Llénate de esa sonrisa. Llénate de ese sentimiento de gratitud. Y ahora repite mentalmente conmigo. Paz, esperanza, equilibrio. Paz, esperanza, equilibrio. Solo una vez más. Paz, esperanza, equilibrio. Eso es, muy bien. Volvamos a tu respiración, inhalando suavemente y exhalando lentamente. Inhala, exhala. Una vez más. Inhala, exhala. Eso es. Ahora centra de nuevo tu atención en los sonidos que percibes. Toma conciencia de todo lo que escuchas a tu alrededor. Eso es. Tómate un momento para darte cuenta de qué estás escuchando. Vas muy bien. Ahora céntrate de nuevo en tu cuerpo, en lo que estás percibiendo a través de tu piel. En el contacto de tu cuerpo con la silla, el sofá, la cama o donde quiera que te encuentres. Nota en tu mente la posición de tus pies, de tus brazos, de tu cabeza, tu posición en general. Así es. Imagínate de nuevo en el lugar donde estás. Y cuando quieras, abre los ojos lentamente. Recuerda que puedes hacer esta meditación todos los días que quieras al empezar tu día, tu rutina. Y seguro te será de mucha ayuda para fortalecer tu paz interior, tu esperanza y tu equilibrio en la cotidianidad de apoyar a tu hijo o a tu hija o a tu ser querido con autismo, a tu familia y a tu propio bienestar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!